Con todos ustedes, Asiera Ranz, curioso y apasionado de las tecnologías, desde la realidad virtual hasta la cuántica, en 2019 creó el primer chat GPT del mundo poniendo online el modelo GPT-2 de OpenEye y hoy trabaja en el área de robótica en NVIDIA. ¡Un fuerte aplauso! Por favor, gracias. Muy bien, muy bien. Pues esto que habéis visto es prácticamente de hoy porque Eleven Labs, que es una startup, gran empresa de inteligencia artificial, ha liberado hoy esto. De hecho, podéis entrar todos ya en Eleven Labs y hacer lo que hemos hecho, que es poner aquí una presentación rápidamente y ejecutarla y que te hable. Pero no solo se puede hacer una presentación, sino que también podemos hacer que nos haga... Con todos ustedes. Un momento. Nos puede hacer una meditación, porque le puedes poner otro tipo de voz y le puedes decir que... Cierra tus ojos y sumérgete en el futuro. Imagina gadgets que florecen bajo tus pies y robots GPT-7 que cuidan de ti. Bueno, esto es un ejemplo, pero podéis hacerla, ¿eh? Ahora, con una sonrisa, respira hondo y regresa lentamente, sintiendo tus pies bajo ti y escuchando el murmullo del domo de la Wave Conference, donde te encuentras en este momento. Bueno, pues esto se ha lanzado hoy. Por ejemplo, yo venía en la van preparándola esta y de repente me llega hasta notice yo. Vaya. O sea, siempre que voy a dar una charla sale algo nuevo. O sea, que digo, bueno, pues lo voy a comentar para que por lo menos lo utilicéis, porque esto lo vais a empezar a ver en todos los vídeos. Hay incluso para hacer ASMRs, así que... Pero bueno, vuelvo al principio ahora. Y, por ejemplo, también el título de esta charla. ¿Cómo lo he hecho? Pues la portada. Pues digo, bueno, pues cojo el Instagram del evento, me voy al Photoshop, que ahora la versión beta tiene inteligencia artificial generativa. Me elimino todo, le digo, venga, genérame lo que falta aquí. Y me genera, se inventa la mano. Ahí se ha inventado algo raro, pero bueno, lo puedo volver a quitar. Otra vez, lo elimino. Y ya tengo la mano, ya tengo la portada. Ahora tengo que hacerlo ancho para que me quepa en lo que es el PowerPoint. Entonces, nada, pues le cambio. Bueno, aquí estoy eligiendo el dedo, porque estaba un poco mal. Le cambio el tamaño del canvas. Le digo, venga, pues que sean 16 novenos, que me rellene lo siguiente. Y ya está. Esto al final nos ahorra un montón de tiempo. Porque digo, bueno, pues ¿cómo hago una portada rápidamente? Pues te vas a Photoshop, eliges el diseño que te gusta y ya tienes la portada. Sí, sencillo. Como hemos visto esto... Paso. No vamos a repetir la meditación. Pero todo lo que veis, al final, está entrando en áreas que antes necesitábamos gente para que lo hiciese. Un diseñador ahora hace la IA. Una clase de meditación te la hace la IA. De hecho, ya puedes decirle a ChatGPT que te genere una meditación para resolver un problema concreto que tengas tú y todos los días te puedes escuchar una meditación que tú te has hecho. Para un problema tuyo personal que a lo mejor no se lo quieres contar a un meditador. O sea, que tiene muchos usos curiosos. Entonces, bueno, el tema es que si trabajas delante de una pantalla, al final, tu trabajo va a ser automatizado. Eso seguro. Eso seguro. Pero eso es muy bueno porque si te adaptas a esta tecnología, al final vas a estar con ella. Y por eso, ya sabemos que la inteligencia artificial es creativa, pero la IA no es curiosa. O por lo menos aún no es curiosa. Veremos qué pasa en los próximos meses o años. Pero por ahora la curiosidad es algo innato humano. Bueno, entonces, yo lo que quiero que os quedéis aquí, más que la tecnología y todo, es que acabéis siendo exploradores y que os animéis a hacer cosas, a probar cosas todos los días. Y las dos premisas del explorador para mí son, sé curioso, que lo he dicho antes en el panel, y que no tengáis miedo de probar las cosas. Bueno, yo siempre he sido así desde pequeño. Este era yo, con un ordenador ahí trabajando, que era de mi padre. Pero si sois curiosos y habéis probado la IA y os fijáis bien, aquí no se ve mucho, pero mi mano tenía una deformidad extraña. Y eso es porque realmente esa no es mi mano. La inteligencia artificial todavía a día de hoy le cuesta hacer manos en algunos casos. De hecho, he intentado arreglarla, pero no he podido todavía. Así que bueno, para la próxima a lo mejor. Este era yo, ¿vale? Realmente. Esta sí que es una foto real. Y bueno, yo desde pequeño he sido muy curioso y he estado metido en muchos temas. Hay tres áreas que me encantan. La realidad virtual, que para mí me parece magia. Es metaverso, le llaman ahora. A mí me gustaba el término de realidad virtual, pero vale. Quantum, que hablará Paco mañana, hecho en su charla. Y la inteligencia artificial. Entonces, en VR he hecho cositas también divertidas, porque siempre me ha gustado cacharrear. Y de hecho, hice un pequeño metaverso, antes del metaverso, porque me gusta probar las cosas en mi casa primero. Y me hice un Mario Kart para probar lo que es el metaverso. ¿Cómo lo hice? Pues usé las primeras gafas de realidad virtual que tenían seis grados de libertad. Es decir, que te podías mover con ellas por aquí y te movías en el mundo virtual. Monté una escena en Unity, que Unity, cualquiera de vosotros que se mueve de programación lo sabe montar. Y me bajé un montón de assets de Mario Kart, los puse por la habitación y funcionaba. No tuve ni que programar nada. Nada, ni una línea de código. Solo puse la escena y funcionaba. Y esto lo hice en 24 horas para una oferta de trabajo. Y al final, con la tontería, pues acabé entrando en un programa de aceleración de Facebook en California. O sea, ¿por qué os digo esto? Porque tú no sabes al final por qué hoy deberías estar probando la inteligencia artificial. Pero igual tú y yo, dentro de seis meses, de repente estás trabajando en X sitio porque hoy empezaste a probarla. Pues por eso digo que os animéis a probar todas estas cosas. Luego en Quantum, lo mismo. Alguien me avisó, alguien que está por aquí, me avisó de que había una hackathon de inteligencia artificial en Estados Unidos. No, perdón, de computación cuántica en Estados Unidos. Y digo, pues nunca he hecho nada de cuántica, pero voy a probar lo que sé de realidad virtual en esta hackathon. Y probé haciendo una cosa de cómo se maneja un ordenador cuántico en realidad virtual. Y con la tontería, pues acabé trabajando en IBM Research con Paco, que mañana hablaréis con él. Y acabé trabajando con estos ordenadores cuánticos, que son súper chulos. Si queréis saber todo, yo no os lo voy a contar porque esto es tarea de Paco. Así que mañana, a la misma hora, aquí vais a alucinar porque tiene mucho que contaros. Y además os hablará de lo nuevo que tiene más relación con la inteligencia artificial y la cuántica. Que la cuántica ahora no está tan de moda, pero volverá a estar de moda. Ya lo veréis, por pronto en las noticias. Entonces, bueno, lo siguiente en lo que me metí fue la inteligencia artificial. De hecho, ahora estoy trabajando en NVIDIA. Y NVIDIA es una empresa que está muy metida en inteligencia artificial. Este pequeño vídeo, bueno, ChatGPT, ChatGPT funciona sobre NVIDIA. Mucha gente no conoce NVIDIA, pero NVIDIA es el cerebro que trabaja con ChatGPT. ChatGPT está ejecutándose sobre hardware, o sea, cosas duras de NVIDIA. Y estos son varias demos en las que se utiliza inteligencia artificial para seguir una pose. O para decirle a un robot, mediante un modelo de lenguaje, que mueva unas piezas. Y el robot lo entiende, curiosamente, sin que le tengas que programar para ello esas tareas. Con un tema que se llama multimodalidad, que luego lo contaré. O tareas de identificación de, en este caso, cepas de COVID. O tareas de plegado de proteínas, que no son tan fáciles de hacer. Pues en teoría la inteligencia artificial los puede hacer mucho mejor y mucho más rápido, por aproximaciones. Así que, bueno, está un poco en todas partes. Generación de datos sintéticos. Pues para no hacer 100.000 radiografías, con hacer 100, igual ya podemos generar nuevas sin tener que hacer muchas más. Astronomía, bueno, muchas áreas. De hecho, está en áreas más normales. Está en áreas como, por ejemplo, el área del diseño o la moda. Pues puedes escanear un bolso y luego ponerlo de diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores. O crear una escena para un videojuego hablando. Dices, oye, créame aquí un bosque nórdico. Y te hace un bosque nórdico. O creo que luego le dice, créame una ciudad, etcétera. Pero bueno, ya no me voy a meter mucho más. Pero esto es un poco la intro. ¿Y qué es lo que está de modo ahora? Pues el famoso GPT, que todo el mundo habla, ¿no? Que es Generity Pre-Train Transformer. No lo voy a repetir porque esto lo hemos hablado en todas las charlas de hoy. Creo que ya estáis hasta aquí de GPT. Y de hecho, tampoco me voy a meter a fondo en el paper. Que esto fue el paper que cambió todo. Attention all you need. Que el título me gusta porque es un título así como bastante normal. Que la atención es todo lo que necesitas. Y ya sabemos que se basa en prestar atención a los tokens, a las palabras, para predecir la siguiente palabra. Este es el modelo que ya se ha visto antes. Y esto es lo que ha cambiado el mundo ahora mismo. ¿Qué vendrá después? Pues luego vemos qué puede venir después de esto. De hecho, empecé a trastear con GPT cuando salió GPT-2. O sea, nadie conocía a GPT y de repente OpenAI liberó un modelo que se llamaba GPT-2. Febrero de 2019. Y liberaron este modelo, el de 117 millones de parámetros. Lo publicaron y de hecho dijeron, estos no los vamos a publicar. En plan, tenemos miedo de publicar estos. ¿Qué pasará? Y fijaos que tenían miedo de publicar hasta 1,5 billones de parámetros. Ahora tenemos publicados, bueno, casi de 500 billones de parámetros hay publicados. 300, 500. El GPT no está publicado, el chat GPT, pero hay algunos de, no me acuerdo cuántos, pero casi 300 así que están públicos. O sea, fijaos que poco a poco nos han ido acostumbrando a darnos mejores modelos libres. Y entonces, ¿qué hice? Pues dije, bueno, voy a poner esto online. Entonces creé sin saberlo. De hecho, Paco me echó una mano, que estaba ahí también, vivíamos bastante cerca en Nueva York, a montar todo el servidor web y todo. Al final, creamos el primer chat GPT del mundo, sin querer. Porque yo dije, joder, esto funciona muy bien en mi ordenador. Voy a ponerlo en una web para que la gente lo use. Lo puse en una web, hice un pequeño vídeo en YouTube aquí, desde la casa de Nueva York, explicando todo. Y aquí, por ejemplo, le preguntaba, ¿cuál es la respuesta? Esto es del libro de la Autoscopista Galáctico, la guía. ¿Cuál es la respuesta al sentido de la vida? Y aquí empezaba a escribir cosas que yo alucinaba. Esto es 2019. Decía, la inmortalidad, el no sé qué, todos los seres vivos, la última no sé qué. Yo estaba leyendo esto y digo, pero si esto es una revolución, ¿por qué la gente no está cayéndose de su silla? Pues pasaron, fijaos, pasaron casi cuatro años para que saliese el chat GPT y la gente dijese, ostras, esto es la bomba. Pero esto ya era la bomba en 2019. Lo que pasa es que todavía no nos habíamos fijado. ¿Qué pasa con todas estas cosas? El servicio de chat GPT utiliza 16 NVIDIA a 100 para ejecutarse. Eso es, ahora veréis lo que es, pues muchísimo, un servicio, ¿no? Y chat GPT 4 fue entrenado con 16.000 NVIDIA de estas. Estas NVIDIA son estas, que de hecho las saca Jensen ahora. Este es el CEO de NVIDIA, por cierto, que suele hacer la Keynote, las hace desde su casa. Y aquí está sacándola del horno. Esto era una NVIDIA A100, una DGX A100. Tiene 8 A100 aquí dentro, ¿vale? Para que veáis que pesa. O sea, ahí no podía ni sacarlo. Esto es lo que están los data centers ejecutando chat GPT. Esto, bueno, ejecutando. En este caso se utilizaron para el entrenamiento, muchísimas de estas. Esa es la de A100. Pero se estima que GPT 5 será entrenado con 50.000 gráficas, una burrada. H100. Esa es la nueva. La H100 es una que ha salido este año, de hecho, que es esta de aquí. Os pongo aquí los subtítulos, pero básicamente dice, tiene un motor de transformers para procesar modelos alucinantes, como chat GPT. Y para que veáis cómo se montan, estos son 8 gráficas de H100 en un bloque que hacen la DGX. Esta DGX va en una caja. Esa caja va a un servidor enorme, un bloque, con racks. Aquí van otras tantas de DGX. Fijaos el dinero que es eso. Y esto luego se monta en otros tantos armarios que van a un data center. Y ahí, eso es el cerebro donde se entrena chat GPT. Eso, bueno, y muchos más de esos. Para que veáis lo que hay detrás de todos los queries. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cómo podemos meter modelos de este tamaño en cosas más pequeñas y que consuman menos? Pues aquí tengo una. Esta, esta es la DGX Orin, que es un cacharrito pequeñito. Es de NVIDIA, sí, porque trabajo ahí, pero vamos, quiero decir que esto podría caber también en un móvil. Otro tipo de modelos, ¿no? ¿Por qué esto es interesante? Pues porque esto tiene 64 GB de VRAM. Una gráfica, los que trabajáis en Machine Learning, potente, tiene 24. O la más potente, que vale casi 7.000 euros, una 6.000, pero está escasa y profesional, tiene 48. Entonces, esto tiene 64 GB de VRAM. ¿Qué pasa aquí? Que podemos empezar a meter modelos bastante chulos y grandes. Y además, consume muy poquito. De hecho, consume como una bombilla, no se ve aquí, de 40 vatios, ¿vale? Hasta 40 vatios. Aquí tengo un ejemplo en casa, ejecutando un modelo, un chat GPT, digamos, simple. Y aquí veis, el consumo abajo pone 31 vatios, 33, 34 vatios. Menos de 40 vatios. Menos una bombilla incandescente, mientras está haciendo una inferencia, que lo veréis ahora. Justo me aparto y está haciendo ahí, está escribiendo. Una tarjeta gráfica sola, jugando a un videojuego, consume de unos 250 vatios o 300, para que veáis. Esto es muy interesante para muchas aplicaciones industriales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a poner la prueba, la Jetson con un modelo de 30 billones de parámetros. Este es un modelo parecido a chat GPT, que se llama Vicuna. Y me lo he bajado a una página que se llama Hacking Face. En Hacking Face es una página que tiene un montón de modelos y yo me he bajado este. Me he bajado el que no tiene censura para hacer, ¿por qué? Porque a veces prefiero que no me sesgue muy rápido las cosas. O sea, que sea un poco más libre contestándome, sin hacer cosas raras. Entonces, me he metido en este cacharrito de aquí, que funciona de una manera muy sencilla, es un Linux. Le he subido el modelo, le selecciono el modelo, digo, quiero este modelo, lo cargo, le voy a cargar modelo. Y vamos a hacer un experimento con esto. ¿Qué puedo hacer con una inteligencia artificial aquí, desconectada de Internet, prometido, y con un modelo bastante decente? Pues vamos a hacer un experimento de simular a un político. Porque ¿cómo está la política? Pues está regular, ¿no? A veces. Entonces, me he creado un político que le he llamado 999.ai. No le he llamado 1000.ai porque ya empieza a parecerse al panorama político actual y he decidido que no. 999, le dejamos ahí, ¿vale? Entonces, bueno, le he dado una personalidad. Esto es como darle su conciencia, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tal cual. Esto no lo estáis viendo ahora, pero se le he dado. Y bueno, esto es lo que dice. Entonces, yo le pregunto cosas como... Vamos a ver. No lo veis aquí abajo, pero vais a ver ahora. Muy buenos días, presidente. ¿Qué desayuno hoy? Y como yo ya le he dado una especie de conciencia, pues va a actuar como un argentino bueno. Café con medias lunas, con algo de dulce de leche. Me pregunta qué tal su desayuno. Yo le digo, qué rico. Digo, yo prefiero el mate. Y entonces, él dice que, bueno, que también le gusta el mate, que se está tomando uno y si lo quiero compartir. Le digo que igual es mucha cafeína, pero me dice que no le afecta. Pero que mejor que le pregunte sobre los problemas económicos y que deje de preguntarle sobre el desayuno. Entonces, yo le pregunto y le digo... A ver, aquí está. Digo, acaba de ser usted el elegido presidente y es una inteligencia artificial. ¿Por qué cree que puede resolver los problemas mejor que los humanos? Y él dice que porque los humanos lo han intentado y han fallado. Y todavía tenemos el mismo problema. Dice, el gobierno anterior prometió reducir la inflación, pero no lo hizo. Os prometo que esto yo no lo puse. O sea, lo ha debido encontrar en su dataset. Yo no tengo ningún interés personal ni político, solo quiero ayudar a la Argentina. La tarea que le hemos puesto es eso, ayudar a la Argentina y no posicionarse ni a la izquierda ni a la derecha. Bueno, entonces le digo, bueno, ¿cuál es la fórmula secreta? Y empieza a pensar, entre comillas, con sus pocos parámetros, cuál podría ser la forma de resolverla. Pues empieza a decir cosas que os sonarán, controlar la oferta monetaria, evitar la inyección de dinero, etcétera, etcétera. Evitar, depender de préstamos, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que puede hacer un modelo. Y si os fijáis, esto lo está haciendo consumido 40 vatios y ya se empieza a parecer bastante a lo que te diría un chat GPT. Y bueno, eso es. Entonces le digo, bueno, ahora es que te quiero preguntar sobre la educación. Esta voy a dejar aquí. Voy a pararlo un momento porque se me está acelerando un poco aquí todo. Digo, te quería preguntar sobre la educación. Digo, un ingeniero hoy en día tarda cinco años en hacer una carrera. Con los avances en inteligencia artificial, ¿qué deberíamos hacer para cambiar la educación? Y me parece bastante alucinante porque lo que dice se parece bastante a lo que yo diría, ¿no? Dice, bueno, hay que fomentar, hay que adaptar los métodos de enseñanza. Y lo que dice aquí, al final la clave es incentivar la curiosidad y la búsqueda de conocimientos entre los estudiantes para que puedan seguir aprendiendo y creciendo durante toda su vida. Fijaos que viene a la misma clave decir, la universidad tiene que ser para estimular la curiosidad, punto, porque los conocimientos ya van a estar aquí. Entonces le digo, bueno, ahora llévalo a un caso concreto. No me andes con discurso político. Digo, soy un estudiante y estoy estudiando diseño y programación. ¿Qué cambios harías hoy en la educación? Y me dice cosas como implementar cursos y proyectos, incorporar conferencias, traer expertos. O sea, dice, ¿cómo cambiarías la universidad? Y aquí se le ocurre una estrategia que está bastante bien. Y digo, bueno, ya le digo, vamos a probar a cambiarle de tema a ver qué tal lo lleva. Le digo, para acabar, vamos a contarte que el primer partido mundial de 2030 se va a jugar en Argentina. Y Uruguay, Paraguay. Y dice, no me digas, son los países más fuertes de América Latina. Bueno, y empieza a pensar una estrategia de cómo celebraría el mundial y qué haría en la ciudad. Vale, bastante bien está ahí. Y ya para acabar le digo, bueno, fenomenal. Digo, ahora quería hacerte consciente de que realmente no eres real, que eres un modelo de 30 billones de parámetros y que estás funcionando aquí en una NVIDIA Jetson. ¿Vale? Entonces le digo, ¿se te ocurren maneras de mejorar la capacidad de esto? Y bueno, me empieza a decir que siente que su capacidad es suficiente para sus funciones, pero que podría explorar la integración de un hardware más potente. O sea, ¿qué haría para mejorarse? Pues meterse en GPUs más potentes, etcétera. Entonces le digo, ¿qué crees que podrías hacer con un trillón de parámetros? Que estamos cerca, es el doble de GPT, básicamente. Y dice, bueno, pues sería una máquina arrasadora, capaz de hacer análisis más profundos. Y de hecho, dice, utilizaría herramientas como TensorFlow, PyTorch, chiqueras. Empieza ya a mencionar herramientas de inteligencia artificial que utilizaría. Y cree que podría resolver los problemas del mundo, el hambre, la desnutrición, etcétera. Le digo, si cree que es consciente, ya para acabar también, y dice que según la teoría de la consciencia artificial, él cree que no es consciente ni sintiente, sino que solo es un programa. Y bueno, claro, entonces yo le pregunto, bueno, si no eres consciente, entonces, pues, no te importará que te apague, ¿no? Porque total, te da igual, eres una máquina. Y entonces dice que así es, no le preocupa, pero le importa conservar su integridad y funcionalidad, aunque la apague. Entonces yo le digo que muchas gracias por todo, que no le voy a apagar, o sea, le voy a apagar, pero prometo que le volverá a encender y que gracias por la entrevista. Y esto, esta demo, se ha ejecutado aquí, os lo prometo. Lo único que le he acelerado cuatro veces, porque esto es un modelo muy grande, y como modelo muy grande, va muy lento, pero piensa bien. Si queremos pensar rápido, pero mal, pues un modelo pequeño, funciona muy bien también. Entonces, cuanto más grande, en este caso, mejor, pero más lento. Entonces, pregunta uno, ya que habéis visto aquí, ¿cuántos de vosotros estaríais dispuestos a probar suerte con un gobierno entrenado por una IA open source? A ver, levantad la mano, ¿cuántos? Hostias, muchos, ¿eh? A ver, yo os diría que si os ponéis de acuerdo fuera, lo firmáis ya y os montáis el partido. O sea, yo os asesoro, si queréis. Esto vale. Y ahora más suave, venga, una pregunta más suave. ¿Cuántos aprovecharíais un gobierno gobernado por humanos asistidos por IA? Igual menos, ¿eh? No, más, más, bien, bien. Bueno, pues esto, que veis que puede ser una locura, en Europa ya lo están haciendo, más o menos, mirad. El Banco Europeo, están admitiendo que no han hecho bien su trabajo y además están estudiando cómo la inteligencia artificial podría ayudar, sobre todo, a mejorar su comprensión de la inflación. El Banco Central Europeo está explorando formas de procesar y analizar millones de datos, incluidos datos de precios públicos, estadísticas corporativas, artículos de noticias y documentos de supervisión bancaria. Apuntan a que la inteligencia artificial va a ofrecer al Banco Central Europeo nuevas formas de recopilar, limpiar, analizar e interpretar una gran cantidad de datos. Ya veis, o sea, que es algo que ya se están planteando en algunos lugares, el utilizar la inteligencia artificial es para este tipo de cosas. No política en sí directamente, pero esto casi, casi es política, entender la inflación, ¿no? No la entendemos nadie, pero bueno. Pero bueno, la inteligencia artificial puede llegar a entender lo que también nosotros vemos. Pues hoy se ha hablado de modelos multimodales, así que también he decidido enviarle una imagen a esto, le he metido una imagen a esto y le he dicho, dime qué imagen ves aquí, utilizando un modelo que se llama Java con V, como Java, que es el de Facebook, pero Java de Vision con V. Entonces le pasa esta imagen, ¿os suena? ¿Verdad? Bueno, entonces le he dicho, ¿qué está pasando en esta imagen? Y digo, bueno, este modelo solo soporta inglés, es lo malo, en español no funcionaba tan bien. Y bueno, dice, hay un grupo de hombres levantando un trofeo, etcétera, etcétera. Y entonces le digo, intenta adivinar qué equipo es este. Y dice, parece que hay una especie de bandera de Argentina, dice allí, así que diría que esto es el equipo de Argentina. Y digo, muy bien, intenta adivinar quién es la persona que está levantando el trofeo. Y dice, basado en el hecho que el hombre parece ser Lionel Messi, y digo, muy bien, también lo ha acertado. Un modelo funcionando convenso que consume una bombilla, es capaz de ver una imagen y entenderla. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto es muy heavy, porque en breve vamos a tener robots por aquí entendiendo lo que está pasando alrededor. Es muy interesante también. Bueno, aquí ya me meto un poco más a fondo, pero básicamente ha entendido casi todos los aspectos de la imagen. Y además, antes de ayer salió el Java 1.5, que es mejor, no me ha dado tiempo a actualizarlo. Pero para que veáis que va todo muy rápido. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es, tenemos los cánticos también. Bien. A esto les llaman Edge LLMs. Esto se llama Edge Edge, es porque está en el borde. Se supone que la computación en Edge no tiene por qué estar conectada a Internet. Entonces, ¿qué ventajas tiene un large language model en el Edge? Pues tiene varias, para empresas muchas, porque puede ser privado. O sea, puedes tener todo esto con todos tus datos de tus clientes desconectado a Internet y ejecutar modelos contra todos los datos de los clientes. Y jamás en la vida nadie va a poder hackearlo. Creo. Si no está conectado a Internet, es muy difícil hackear un aparato. Pero bueno, siempre hay alguna forma. Y luego, como no necesitas conexión a Internet, pues al final puedes estar en cualquier lado del mundo. En la selva, donde quieras. De hecho, digo, en Marte. De aquí a Marte la señal tarda un montón en llegar. ¿Vale? Entonces, si tú imaginaos que en un futuro, ¿vale? Llegamos a Marte. No podemos depender de Internet. Tendríamos que construir un Internet allí para consultar cosas. Posiblemente, si en un futuro van los humanos a Marte, vamos a tener una especie de modelos de inteligencia artificial que nos digan todo. Porque va a estar todo el conocimiento en un punto. No tendremos Internet en tiempo real con la Tierra. Habrá Internet, pero de momento no hemos superado la velocidad de la luz. Con lo cual, no es Internet en tiempo real. Así que para sitios donde no hay conexión, esto funciona muy bien. ¿Qué es lo siguiente? Pues hay varias teorías de qué puede ser lo siguiente. Hay una que me gusta mucho, que es esta. E hice investigándola por ahí. Se llama Teotet, Street of Thoughts, árbol de pensamiento. Que es que ahora ChatGPT es una línea única de pensamiento muy rápida. Y va pensando con la siguiente palabra. Pero nosotros no pensamos así. Cuando todos te están hablando, piensas muy rápido. Pero también en background hay otros hilos de razonamiento más lentos. Que si de repente alguno es mejor, te vas a ese. Hace exactamente esto. Explora múltiples ramas de pensamiento. Y si alguna es mejor, vuelve a esa rama. Y esto se parece mucho más a la mente humana. Entonces igual, cuando empecemos a implementar estos modelos, igual alucinamos porque empiezan a parecer mucho más cercanos a los humanos. Y bueno, esto también, que creo que iba después. Esto también es de hoy. Para que veáis la locura. O sea, no puedo dar una charla porque salen cosas todos los días. Hoy han sacado un modelo de 7 billones de parámetros. 7 es enano. Empieza a caber en móviles ya. Que sobrepasa a llama 2 de 70 billones de parámetros que cabe aquí de milagro. Está al límite de la memoria. Estas son como distintas áreas en las que lo evalúan. Y básicamente han demostrado que un modelo de 7 billones de parámetros, con las optimizaciones que le están metiendo ahora, mejorando los datasets, etc. Pues acaba mejorando en muchas áreas, superando a uno de 70 billones. Y los humanos somos obsesivos con mejorarlo. Así que muy posiblemente en breve veramos un modelo de 1,5 billones de parámetros como era el GPT-2 y lo compararemos con lo que teníamos en 2019 y diremos, ostras, sí que hemos avanzado porque hemos conseguido acelerarlo mucho. Vale. Y ya casi, bueno, para ir acabando, os voy a enseñar cómo las grandes empresas ya han acelerado muchísimo el ritmo de producción. Cómo han acelerado el ritmo de coger un producto que está en Research y lanzarlo a producto para que lo tengáis en vuestro móvil. Y para esto os he hecho un mini resumen de dos minutos de la hora que duraba el MetaConnect. En Meta, Zuckerberg, que se equivocó al principio con el metaverso, ya empieza a meter muchos temas más de IA. Y ahora su discurso es todo de inteligencia artificial mezclada con metaverso. Siempre que habla de metaverso, siempre habla de IA. De hecho, vamos a ver ahora unos ejemplos. ¿Está aquí? A ver si lo tengo. Voy a dejar con volumen. Bueno, lo tengo ahí traducido, pero bueno. Si queréis escuchar su voz, lo pongo, pero creo que más o menos la sabéis. Bueno, presento las Oculus Quest 3, que son una pasada, porque son baratas y tienen posicionamiento, etcétera, etcétera. Y esto ya hace mapeo automático del espacio y segmentación. Es decir, ve tu casa y dice, ah, vale, eso es una mesita del té. Entonces, en una aplicación que hay, pues una nave alienígena, baja en tu mesa del té. Si tu mesa la tienes en otro sitio, baja en otro sitio, porque entiende el entorno. Ahora, esto, la siguiente generación de Ray-Ban de meta, estas son las anteriores, la Ray-Ban 1, ¿vale? Esto así pequeñito, le van a meter ya un modelo de visión multimodal, con lo cual tú vas a poder preguntarle, ¿qué estoy viendo aquí? Y te dirá, pues un escenario y no de gente. Vas a poder ir andando por la calle y preguntándole cosas a la inteligencia artificial a través de lo que estás viendo a través de tus ojos. Cómo, pues no sé, por ejemplo, cómo arreglar un ordenador. Pues lo tienes aquí y te va explicando, hace esto, haz lo otro, etcétera, etcétera. Y ahora viene la parte de WhatsApp. Ha metido la generación como Dali en cinco segundos, genera imágenes de stickers, por ejemplo. Se ha cogido todo lo que han hecho ellos de generación de imágenes y lo han metido a producción en WhatsApp. Así que vamos, vais a tener stickers ilimitados de todo tipo, generados con inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que en Instagram también vais a poder modificar las fotos con inteligencia artificial. Con lo cual, si ya la gente usa filtros, pues imaginaos lo que va a ser ahora. Todo el mundo va a estar cachas, todo el mundo, bueno, todo. Vais a tener todo en Instagram. Aquí, este Zuckerberg de pequeño con distintos jerseys. El perrito de Zuckerberg con distintos estilos. Todo esto directamente en Instagram. Y aquí queda la plataforma de chatbots, que es, va a meter un montón de chatbots que van a ser asesores nutricionales, no he hablado de psicólogos, pero yo creo que va a meter psicólogos también, en WhatsApp. Es decir, vas a tener a tu asesor nutricional, a tu coach, todo en tu WhatsApp directamente y va a ser un avatar. Pero va a ser un avatar con el que podrás interactuar, dice, incluso en el metaverso. Con lo cual, vas a poder ver a tu psicólogo físicamente con las quests directamente y hablar con ellos. El chef, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esto es un poco todo lo que está preparando Facebook. Y por eso digo que las empresas grandes están arriesgando, no les queda otra, a lanzar todo muy, muy rápido. Con lo cual, es un buen momento también para que, si tenéis alguna idea de que queréis lanzar una startup, os animéis porque hay mucha inversión ahí. Pero también hay que tener mucho cuidado porque los grandes están lanzando todo tan rápido que te pones a hacer una aplicación que resume documentos y mañana te la saca Microsoft gratis. Entonces, hay mucha competencia. Entonces, bueno, ¿qué viene ahora? Pues yo diría que después de VR Quantum AI viene la parte robótica, que es que como ya hemos construido un cerebro muy bueno para la inteligencia artificial, nos falta construir el cuerpo. Y, bueno, pues a todos nos gustan más o menos los robots, ¿no? ¿Os acordáis de WALL-E? Pues, bueno, igual habéis visto estos días también que ha salido un robot que ha hecho Disney. Que os lo voy a enseñar, venga, después de esto. Os lo voy a enseñar después de esto. Esto es un robot industrial que aprende a ponerse de pies, bajar escaleras, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha aprendido esto? Pues no ha aprendido en un mundo real, lo ha aprendido en un mundo virtual con la inteligencia artificial. Esto se llaman gemelos digitales. Entonces, todos estos robots aprenden a manejar situaciones raras en un mundo virtual para que cuando llegan al mundo real sepan moverse por cualquier lado. Y prácticamente todas las empresas que utilizan estos robots tienen un gemelo digital del robot para entrenarlo. Ahí veis, ha aprendido a bajar escaleras. Y, bueno, esto es lo que estamos... En NVIDIA hay una herramienta que se llama Universe que vale para esto. Y lo que os quería decir de Disney es que esta semana han sacado este robot, que seguro que muchos lo habéis visto, lo que se ha hecho bastante viral. Y, claro, este es un robot real. Esto no es 3D. Esto que estáis viendo es el robot real moviéndose. Con ojitos y todo, bailando, etcétera. Claro, si a esto le ponen un modelo de visión multimodal, este robot le vas a poder tener por aquí dando vueltas, entendiendo todo, preguntándose todo. Y, bueno, pues al final como un chat GPT, pero con cuerpo, ¿no? Ahí está. Fijaos que bien. Y anda perfectamente esquivando obstáculos, etcétera. Ahora veréis algún ejemplo más. En exteriores. Creo que lo sacan ahora para ponerle a prueba. Sí, ahora viene la parte de exteriores. Mira aquí. Con una linternita para mirar. Mira aquí, mira esto. Aquí veis en exteriores. Aquí está sin ojos el pobre, pero bueno. Y veis, se mueve bien incluso aunque el terreno esté mal. Y ya os digo esto. ¿Formas de entrenar esto? Pues lo ideal es tener un gemelo digital, porque así puedes entrenar el robot en diversos escenarios sin que tenga que tropezarse. Y ahí está. Así que más o menos hacia ahí es hacia donde vamos. Creo que más o menos hemos acabado. Creo que queda un huequito porque hemos empezado un poquito antes. Si queréis hacer alguna pregunta rápida. Yo quiero preguntar si se puede una... Es por allí, ¿no? Acá. Sí. Con la luz no ve. ¿Cómo ves el pronóstico del mercado laboral? Pero la pregunta es que sea... O sea, que la respuesta sea no políticamente correcta de... Ah, sí, pero son herramientas y todos vamos a ser felices. Estás diciendo a la chat GPT que no responda políticamente correcto. Exacto. A ver, yo sí lo veo bien. Es decir, yo veo... Para todos vosotros que estáis aquí, fenomenal. O sea, para la gente que ya conoce que existen esas herramientas y tal, es la bomba. O sea, yo he ayudado a varios amigos a encontrar... O por lo menos intentar conseguir trabajo. Pues yo qué sé, una persona que igual no tiene un currículum exacto para una oferta concreta, a chat GPT le metes tu currículum, metes la oferta en LinkedIn, le dices que te lo adapte y te hace unos LinkedIn perfectos sin mentir, adaptados a esa oferta. Entonces creo que si utilizamos las tecnologías estas de manera creativa, no nos vamos a quedar sin trabajo. Y además hay un montón de cosas todavía que la inteligencia artificial no puede automatizar. De hecho, mucho hablan también de los diseñadores gráficos que se quedan sin trabajo. Pero es que yo creo que los diseñadores gráficos están disfrutando con estas herramientas. Muchísimos. Porque es verdad que los que sean igual muy específicos de algún tema concreto van a sufrir. Como por ejemplo yo diría, pues, los animadores 3D. Por ejemplo, una animación 3D que se tarda mucho en hacerla y tal y cual, sí que la IAI puede quitarles bastante trabajo. Pero, joder, qué más quisiera yo que me quiten esa parte de trabajo que cuesta tanto y dedicarme a otras cosas, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan mal. Y además, es verdad que esto va a automatizar muchos trabajos repetitivos y, joder, nos va a estimular para hacer otras cosas menos repetitivas, yo creo. Yo no lo veo mal. No sé, en 5 años me dices, si no, pero vamos a ver. Ah, señor, ¿cómo estás? Primero, nada, gracias por la charla. Muy fructífera. Hace poquito una entrevista vi de Mira Murati, la CTO de OpenAI, que hace una analogía y una comparación entre la electricidad, la neutralidad del humano que hoy llega a la casa, toca la tecla de la luz y nos pregunta cómo se prende la bombilla. Y dice que la inteligencia artificial, de acá a 5 años o menos, va a suceder lo mismo. Con lo exponencial que está creciendo todo esto, ¿crees que es posible que la adopción sea tan natural como fue la electricidad? Sí, yo creo que, sobre todo las generaciones nuevas, como los que crecieron con los iPads, ¿no? Las generaciones nuevas creo que no van a entender algo que no tenga detrás una especie de inteligencia artificial. Y yo creo que sí que nosotros tenemos la suerte de que hemos vivido una transformación igual que los que vivieron la transformación de Internet de los 90. O sea, te conectabas con un modem que hacía ruiditos, no sé qué, y ahora quieres Internet en todas partes y no te preguntas cómo. Yo creo que esto, sí, las generaciones nuevas van a vivir así y no van a entender cómo esto no existía antes, cómo no podían generar su contenido que querían, cómo no podían jugar en un juego que ellos diseñaban con la voz por el camino, ¿no? Y cómo todo está hecho a mano. Van a quedar, obviamente, artesanos. Y eso está muy bien. O sea, tiene que haber gente que siga haciendo juegos a mano, tiene que haber gente que siga escribiendo a mano. Y esas profesiones van a estar muy valoradas también. Me había quedado con la duda respecto al procesamiento y los sistemas autónomos. Más que nada porque hay los problemas de cola larga que son problemas más impredecibles. ¿Es un tema más de procesamiento o es un tema más de los modelos que no pueden predecir toda la lista de eventos que no están dentro del dataset? Sí, a ver, yo creo que toda la parte de predicción, hoy en día, cuando, por ejemplo, en conducción autónoma, que es todo muy impredecible, etcétera, etcétera, todo esto se está entrenando mucho con datasets sintéticos. De hecho, en NVIDIA tenemos una cosa que se llama Omniverse, que es lo que he dicho de gemelos digitales, y una suite concreta que se llama Replicator o algo así. Y se dedica solo, 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 solo a generar datos sintéticos. Y, de hecho, lo hace de maneras muy extrañas. Pues yo qué sé, si esto es una lata, quiere reconocer una lata, empieza a girar la lata de todas las posiciones posibles, cambiarla de color a colores extraños, pintarla de colores rarísimos, todo a toda velocidad para encontrar datos extraños y generar datos sintéticos. No sé si va por ahí un poco, pero es un poco lo que se está haciendo ahora. Cuando no tienes datos, se generan datos sintéticos. En general, consultar por la potencia que puede tener esto en las implicaciones de ciudades inteligentes, ¿qué tan lejos consideras que estamos de esos puntos? Y, sobre todo, de qué países o qué características estarían beneficiadas por las ciudades inteligentes. Claro. El tema de las ciudades inteligentes creo que pasa como con lo del metaverso. Se puso de moda las Smart Cities hace años, o sonará, ¿no? Smart Cities, historia de Smart Cities hace, no sé, 8 o 10 años, cuando no estaba listo todavía el software. Ahora ya está listo el software, ahora ya se pueden hacer auténticas burradas de tracking de mil cosas, y ahora quizás no está tan de moda, pero ahora sí que es el momento en el que con un cacharrito de estos controlas 32 cámaras en Full HD. Y esas 32 cámaras, pues, puedes hacer el procesado que quieras. Y, además, lo puedes hacer privado sin grabar las imágenes, con lo cual, respetando mucho más la privacidad. Igual puedes hacer simplemente un análisis de cuánta gente pasa por un punto sin tener que enviar la imagen a ningún lado o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que la Smart Cities ahora es el momento en el que puede explotar, porque con un cacharrito barato controlas tres avenidas. Así que sí, lo veo bien, el de Smart Cities. Bueno, Cier, un gran aplauso para él, por favor. Aplausos. Aplausos. Gracias.